bienvenidos a todos shalom gustaríamos compartir con control llamado rastafari y todos quienes nos acompañan lo que yo en lo personal he recibido como el exacto la exacta y la verdadera significancia o lo que representa cuando uno como rastafari utiliza el dicho o la frase ay en day entonces para hacerlo vamos a dirigirnos al al santo evangelio según san juan capítulo 14 y debemos mencionar que la razón que hacemos esto es estamos aprovechando que nos encontramos en las fechas de la celebración de la pascua y en este capítulo 14 del santo evangelio según san juan es una conversación que tiene jesús cristo con los discípulos dentro de un gran cuarto mientras mantienen la pascua y pues nosotros siempre desde el principio hemos entendido que en nuestra en conversación existe existe lo que lo que nosotros recibimos como la verdadera significancia del uso del ay en day tal vez estamos seguros que otros incluso rastafari y otros tengan una diferencia de opinión acerca de qué es lo que representa el ay en day en su uso y qué significa pero por eso es que les les dejamos muy claro que esto es lo que nosotros yo personalmente entiendo el ay en day ser y lo igualamos a lo que es el te bajito el bajito expresa y significa la la naturaleza de cristo jesús y por por esa razón igual la naturaleza de jalis el asil primero nuestro padre santo y nuestra naturaleza siendo uno en ellos con ellos inseparable de nuestra divinidad entonces bajito lo que significa es perfecta unión un espíritu el ser uno una fusión completa inseparable entonces como dice oye israel jehová nuestro dios jehová uno es entonces nos da nos da nos da eso es eso significa pues la el hecho de que la divinidad no puede ser separada de la de la de la humanidad entonces eso es nuestra naturaleza una perfecta unión en espíritu y nosotros pues igualamos eso a lo que es el ay en day y pues vamos a continuar con la lectura para para dejar que jesús cristo nos explique qué es la verdadera significancia al menos como nosotros lo recibimos del uso del ay en day y la representación de él la representación del uso de de esa frase entonces o esas palabras no sabemos exactamente cómo describirlo pero pues continuando dice no se turbe vuestro corazón creáis en dios cree también en mí en la casa de mi padre muchos muchos muchas moradas hay de otra manera os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y si me y si me fuere y vos apareje aparejera al lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estáis y sabéis a donde yo voy y sabéis el camino dice le tomás señor no sabemos a dónde vas como pues podemos saber el camino jesús le dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí si me conoce si me conoce si me conocéis si me conocís es algo así dice si me conociste también a mi padre conoceráis conocerás conocerás y desde ahora le con le conocéis le conocíes y le habías visto desde ahora lo conoces y lo había y lo has visto vamos a vamos a vamos a reemplazar esas palabras porque es un poco difícil para nosotros utilizarlas de hecho ni sabemos si así se pronuncia como lo hemos estado haciendo por ya bastante tiempo entonces continuando dice le felipe señor muéstranos el padre y nos basta jesús le dice tanto tiempo a que estoy con vosotros y no me has conocido felipe el que me ha visto ha visto al padre como pues dices tú muéstranos al padre no crees que yo voy que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo más el padre que está en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí de otra manera creedme por las mismas obras entonces vamos a pausar rápidamente como podemos ver esta forma de hablar de jesús cristo entendiendo la primera fuerza de la trinidad la perfecta unión de su naturaleza siendo uno en el padre y el padre uno en él estando en el padre y el padre estando en él esto es lo que nosotros entendemos ser la completa revelación de lo que significa o representa el uso del I and I vamos a repetir un poco de lo que acabamos de repasar diciendo no creas no crees que yo soy en el padre y el padre en mí el yo y el yo el yo dentro del yo inseparable las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo más el padre que está en mí él hace las obras creedme que yo soy en el padre y el padre en mí el I and I como nosotros lo reconocemos es continuando dice yo y de otra de otra manera creedme por las mismas obras de cierto de cierto os digo el que en mí cree las obras que yo hago también él las hará y mayores que estas hará porque yo voy al padre y todo lo que lo que pidieres al padre en mi nombre esto haré bueno vamos a pausar y hacer un breve comentario se nos preguntó cómo cómo rezar y pues la revelación del rezo según Jesús Cristo y sus palabras exactamente lo que él nos da como la instrucción de cómo rezar es rezar al padre a través del hijo porque yo voy al padre dice y todo lo que pidieres al padre a quien le pedimos le pedimos al padre en su nombre en mi nombre dice Jesús Cristo entonces como como oramos como rezamos le pedimos al padre en el nombre del hijo Jesús Cristo esto haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré si me amáis guarda mis mandamientos incluimos que su majestad imperial al islasio primero igual nos dijo lo mismo guarden los mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para que para que esté con vosotros para siempre un espíritu al espíritu de verdad el espíritu que se encuentra dentro de nosotros llamados Rastafari el I and I Jesús dentro Jesús Cristo dentro del padre el padre dentro de Jesús Cristo y por cuál razón Jesús Cristo como no lo expresó al principio de este capítulo 14 del santo evangelio San Juan él va al padre a preparar para nosotros un lugar para que donde él esté nosotros estemos entonces este y yo rogaré al padre y os daré otro consolador para que es para que esté con vosotros para siempre al espíritu de verdad para que este espíritu este consolador se encuentre entre nosotros y estemos donde él esté siempre nunca separados de lo que es nuestra divinidad o nuestra humanidad una perfecta fusión una unión completa siendo uno en espíritu siendo el I and I y por cuál razón nosotros como llamado Rastafari llegamos al padre solamente disculpen un segundo por favor bueno les pedimos disculpas por eso hemos estado hablando por un rato continuamos a ver dónde nos quedamos entonces por cuál razón hemos visto al hijo hemos visto al padre por cuál razón hemos visto al hijo si miramos al hijo hemos visto al padre porque tenemos dentro de nosotros el I and I estamos en lo que representa el I and I en esa perfecta unión con nuestra divinidad inseparable de nuestra humanidad donde él esté nosotros estaremos y como él fue al padre en el padre estamos en el padre nuestro padre santo Jalí Selassie I la primera fuerza de la trinidad en él nos encontramos entonces al espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce más vosotros más nosotros le conocemos porque está porque está con vosotros y será en vosotros igual la expresión del I and I del yo y el yo entonces porque el mundo ha visto a su majestad imperial Jalí Selassie I pero no lo ve porque no se les ha revelado porque dentro de ellos no existe esto que estamos nosotros explicando ser el I and I no existe esa fusión es el Teohájelo la perfecta unión en el padre el hijo y en el espíritu santo que nosotros como llamado Rastafari llevamos llevamos dentro por cual razón el mundo no lo ve no lo conoce más nosotros lo conocemos porque está con nosotros y será en nosotros está con nosotros y será dentro de nosotros en nosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros claro que no nos dejó huérfanos al cabo nos envió al padre vendré a vosotros y a través del padre ha venido a nosotros aún un poquito y el mundo no me verá no me verá más pero vosotros me veráis nosotros lo veremos porque yo vivo y vosotros también viviráis continuando dice en aquel día vosotros conocerás que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el I representado y en este caso explicado a nosotros por el mismo Jesús Cristo en quien nos encontramos el que tiene mis mandamientos y los guarda aquel es el que me ama y el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él dice Judas no el el escariote señor que hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo respondió Jesús y díjole el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él vendremos y haremos con él morada 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 olvidamos que significa habitación se podría decir el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habías oído no es mía sino del padre que me envió estas cosas os he hablado estando con vosotros más el consolador el espíritu santo el cual el padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo habías oído como yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amas si me amas si amas no sabemos a ver si me amaste ciertamente os gozarais porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo y ahora os lo he dicho antes que se haga para que cuando se hiciera creyeras creáis ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo mas no tiene nada en mi empero para que conozca el mundo que amó al padre y como el padre me dio el mandamiento así hago levantaos vamos de aquí entonces ahí ahí concluimos o sea hay tanto dentro de esto pero pues por lo pronto pausamos y como les dijimos esto es lo que nosotros encontramos y hemos recibido como ser la verdadera naturaleza de la expresión el I and I que utilizamos nosotros como llamado Rastafari entonces damos gracias a todos por continuar con nosotros Shalom Rastafari Rastafari